Cuando en DKV nos propusimos, hace ya 11 años, ser una compañía lista para innovar, lo hicimos convencidos de que la innovación son personas. Con ese objetivo lanzamos en 2017 DKV Emprende, nuestro programa insignia que ya ha celebrado su cuarta edición. En este tiempo se han formado en interemprendimiento con nosotros 145 empleados, que han conseguido diseñar soluciones innovadoras y de valor para la compañía que van desde el ámbito digital al del más puro servicio. Pero si hay algo que todas tienen en común, es que cumplen la máxima de poner al cliente en el centro, investigando, testeando, validando y pivotando las propuestas al más puro estilo startup para construir soluciones sólidas y escalables. Por desarrollo personal y profesional, por el crecimiento en valores y empoderamiento, nuestra meta es que el 30% de nuestra plantilla pase por el programa Emprende, porque en DKV estamos comprometidos con el emprendimiento y con la innovación abierta. Y en este sentido nos gusta trabajar también con startups del ámbito InsurTech como las que hoy estáis aquí. ¿Colaboramos?